...en un reino que son capaces de hacer de la más fea la mejor, pero a ti no me vas a engañar, yo te amo a ti sin lana. Gloria a Dios, gloria a Dios, que bueno es hermanos la sinceridad, si o no, el primer paso para que Dios te pueda utilizar, agarra esa, hay que encontrarse a Dios con sinceridad. Amén, tal como tú eres, una oveja sin lana, sin apariencia, si o no, a Dios no se le puede conquistar, yo quiero ser un hombre, no del 2004, si Dios me llega a... He recibido una noticia el otro día que decía Gigi Ávila, digo, eso es una maravilla para mí, si tiene fe a él, para mí es una gloria. Dice que le ha revelado Dios, que ha visto un féretro y ha dicho, ¿ves eso? Dice, ¿eso qué es mi atao? Dice, no, tú no verás muerte, porque antes de que tú te mueras, yo vendré a la tierra. No sé si eso será cierto. Digo, pero si él no se va a morir, que tiene 71 años, yo estoy gozando que tengo 39. Bendecido sea el nombre del Señor, pero aunque no venga Dios, yo quiero ser un hombre de generaciones, si o no, hermanos, estoy predicando a gente mayor o a gente joven, yo quiero ser un hombre con ilusiones, yo quiero ser un hombre utilizado por Dios, yo no sé, quiero ser el hombre que siempre el pastor le tenga que amonestar, ven aquí, haz esto, haz lo otro, no, quiero ser utilizado por Dios, quiero ser un hombre lleno de savia de Dios, y para eso tendrás que perder la lana de la apariencia, la lana de tu pecado y presentarte a Dios para que te pueda elaborar. ¿Estáis de acuerdo o sí o no, hermanos? Digan un fuerte aleluya y un fuerte gloria a Dios. Cuando él le habla, se convierte, se hace de rey a cigarros y se va como pastor. Esta es la gran lección como Cristo nos ha hecho, ¿verdad? Él para conquistarnos nos ha hecho Señor. Se ha hecho, ha perdido todo lo que era de rey y ha venido como un pobre para elevarte a ti al estado de reina. La coge, fijaros, la lleva a su palacio. Me tenéis que dejar un reloj, ¿eh? Para que yo pueda controlarme en el horario. Cuando la ha llevado a su palacio, le ha vestido de lo mejor. Collares, tachonados de oro y plata, zarcillos, zapatos, vestidos, no se desvíen, perfumes. Pero Salomón se ha ido a un viaje de estado. La deja en palacio, reposada. El cambio ha sido grande. De pastora a polvorienta de caminos, la lleva como reina. Y le dice a sus estilistas, mirad, mientras yo me veo hoy de viaje de estado, cuidar de ella. Salomón quiere avivar su amor. Sepas que tú no eres una colección. Te voy a enseñar a que yo te amo a ti. Salomón está tardando más de la cuenta. Gloria a Dios para siempre. La sunanita está aburrida. Violines por allí, comidas por aquí, cosas por allá. Salomón, que sabe que se puede aburrir en palacio porque es una mujer aventurera del campo, pues bien decidía cantar de los cantares. Atráeme y en pos de ti correremos. Saltaremos como los cervatillos. Es una mujer que no se adapta a sistemas. Es una mujer que vive al natural. Qué bueno es vivir al natural. Amén, hermanos. Gloria a Dios. No estoy de acuerdo. Digan aleluya. Se os voy a decir un error. Para mayores de 18 años, no sé si ustedes me estaré explicando bien. Pero hay gente que ha perdido el atractivo de Dios porque ha entrado dentro del sistema de la religión. A ver si yo me explico bien. Sois personas que estáis suspirando por mí. Pero cuando se os habéis hecho un número de la red, ya aunque Salomón se ausente, ya no suspiráis por Salomón, sino por palacio. Por los perfumes de palacio. Por los zapatos de palacio. Se ausenta Salomón, me da igual. Yo vivo en el palacio. Me perfumo con perfumes de palacio. Soy religiosa. Antes estaba en el campo y ahora estoy en palacio. Lo que más da a mí, ha sido muchos cristianos. Gloria a Dios. Que han entrado dentro del sistema del culto y de la religión. Jehová reprenda a los demonios. Que Jehová reprenda a Satanás. No estoy de acuerdo. Digan aleluya. Pero la sunamita está con un amor ardiente, fervoroso. Si yo cojo a Salomón, mira lo que voy a hacer con Salomón. Estoy harto. Pero Salomón quiere hacerle ver a la sunamita como que la ama. Y le dice a un siervo, ven aquí. Y llévale este collar. Y viene un siervo y le dice, oye, ha dicho Salomón que te sigue amando. Toma este collar. Al tiempo, para que no se aburra, dice, llévale estos zarcillos. Y le pone sus zarcillos. Al tiempo ha venido. Dice, ponle y llévale estos zapatos. Y le ponen los zapatos. Y entramos a explicar el verso. Y toma, llévale este perfume de Caxia. Y toma. Y la sunamita está en palacio. Fijaros bien que dilema tiene la sunamita, caramba. Me gusta mucho este pasaje. Me encanta. Cabrera, reina. Tiendas de campaña, buenas cortinas. Dormir en el campo, dormir en colchones buenos. De tener a cabras, tener violines. De tener perfume de ovejas, a perfumes de Caxia. De no tener quellados, a servirle collares tachonados de oro y plata. Es terrible esto. Gloria a Dios. ¿Pueden decir aleluya? No estoy de acuerdo. Un fuerte gloria a Dios. Digan un fuerte aleluya. Cualquiera de las personas se hubiera conformado. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero veamos lo que pasa en el corazón de la sunamita. ¿Está nerviosa? Capítulo 1, verso 1. Ahí empieza el primer nerviosismo. Dice, oh, si él me besase con besos de su boca. ¿Pero qué pasa, sunamita? Pero si lo tienes todo, reina, yo de ti suspiraría. Porque tú no eras nadie. Eras una cabrera, maloliente, sin vestidos, sin zapatos, desaliñada. Sin siervos, sin comida. Y ahora lo tienes todo. Y Salomón en vez en cuando un collar. Salomón en vez en cuando unos zapatos. Salomón en vez en cuando un vestido. La sunamita tiene una preocupación. Atención que esto es para mayores de 18 años. Oh, si él me besara con besos de... ¿Sabe lo que está diciendo la sunamita? Por favor, tengan ustedes imaginación. Estoy harto de ver a tanto recadero. Yo no he dejado mis cuatro cabras para que vengan tantos siervos a decir de acá. Aquí solamente veo siervos. Toma un collar. Toma unos zapatos. Toma un vestido. Pero yo no he venido aquí por los siervos ni por el collar. Mi alma suspira por los besos de Salomón. Gloria al nombre del Señor. Digan aleluya, por favor. Fuerte gloria a Dios. ¿Me permitís una cosa grande fuerte? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Saben ustedes que así hay muchas iglesias y hay muchos jóvenes y hay muchos pastores que solamente viven de los regalos de palacio pero no tienen comunión con todos? Dice el siervo de Abraham a Raquel. Me parece o no a Rebeca. He traído diez camellos cargados de oro. ¡Diez camellos! Le pone brazalete. Su hermano la va a que tendrá el hombre por acá. Me lo dice la va a preguntarles a Rebeca si se conforman con los diez camellos. Cualquiera pudiera haber hecho con los diez de mi casa. Me ha traído diez camellos en los de oro para que quiero más. Dice la Rebeca. ¿Todos los regalos que trae? ¿Estáis de acuerdo, sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Digan fuerte gloria a Dios. ¡Oh, si Él me besara con besos de su boca! ¿Me permitís decir una palabra para mayores de 18 años? ¿Sí o no? ¿No estar pendiente de aquí? ¿Sí o no? Hay iglesias que se parecen a la mujer de Potifar. Me gusta el siervo, me gusta José, me gustan los músculos de José. ¡Ay, este José qué bueno que es! ¡Ay, este José! ¡Ay, este José! Gracias por ver el video.